solo las personas que han salido del barrio han logrado triunfar fuera de él saben realmente lo que cuesta saben cada segundo cada minuto de esfuerzo que le tienes que meter quizás mucho más que otras personas para poder salir adelante y quizás tú que estás en casa no lo has pasado pero cuando tú eres moreno y cuando tú eres de barrio hay muchas circunstancias que no te dejan salir adelante desde la estigmatización del barrio desde el clasismo inclusive de que no tienen las mismas oportunidades que personas privilegiadas en algunos puntos o que nacieron en otro punto de la ciudad y ojo no hablo solamente de la ciudad de méxico realmente en cualquier ciudad y con la desigualdad que vive méxico siempre sí o sí existirá un barrio peligroso un barrio donde llegan las personas pues de bajos recursos es por eso que hoy van a conocer la historia de lalo lizarraraz un carnal que de verdad respeto por todo el trabajo que ha hecho a lo que se ha dedicado y la gran persona que es la cita primero para la invitación a este lugar que es muy chido de micheladas como sale la luz de jalpa web como como fue tu vida y en el palo bien chida web lo que nos tocó como nuestra edad nos tocó esa última camada de niños que si vivimos como humanos no web que nos dejaba salir echado en el baico que echaba unas pinches cáscaras de tres horas web que te dejaba salir tu jefa acá ensuciarte unas cinco horas en la calle llegas a regresar a las 11 y no había pedo web y pues si me tocó disfrutar un chingo eso misma y en la jalpa como que fueron mis primeras cáscaras mis primeros chistes web mis primeras pedas web y pues sí por eso le tengo un chingo de cariño ese barrio web pues voy cada semana y no puedo pasar una semana sin ir al barrio web y se grabó mi especial y quiero grabar otro show más web y pues si es como es un cariño que le tengo ese lugar que me dio un chingo de alegrías la verdad web como en mi infancia adolescencia me dio un chingo de alegrías aparte no sé si le pasaba esto pero los barrios muchas veces se parecen pero cada uno tiene su propia alma no su propia esencia que te puedes ir a que a lo mejor pues visualmente parece que es tu barrio pero contras con un circulito y vas a vas a hallar cosas en común o wey es correcto y sigue y si si pasa es como ahorita que estoy yendo como mucho al barrio de esa web con el josué sí me pasa mucho eso como que encuentro muchas similitudes o que en mi clica web nos juntamos a controlar con la clica de mi compa de mesa y como que los hay personajes parecidos de un lado a otro web y como que el cotorreo lo entiendes web y es algo muy muy similar web en el mundo como que todos somos lo mismo y pues te entiendes y como que un genio es más cabrón oye y cómo fue que con sus hermanos tuviste tuve yo nada más el santito es el santo es mi carnal y ya están juntos mis jefes vivieron juntos como hasta que yo tenía unos 12 como cuando entré a la secu y ahí fue donde se pararon pero pues igual a mi jefe lo sigo cotorreando acá chido siempre tiro desmadre de que siempre hago chistes de que abandonan mi jefe y acá como que es por la pura cabula pero el güey siempre ha estado pendiente de mí y pues nos cotorreamos bien chido y nos vemos seguido oye y tu jefa a partir de ahí agarró las riendas de la casa sí güey sí güey mi jefecita ya cuando precisamente esa ya fue la crechogos para levantar el cantón para como para darme a mí para la prepa güey para mi carnal de la secu güey y pues sí güey pues ella es la como nuestro ejemplo güey con su puesto del tianguis nos dio para arriba para todos y ya cuando yo empecé en la comedia como que ella no era la que me proveía ese pedo pero seguía viviendo ahí seguía teniendo comida de agrapa y techo y todo o sea que me seguía dando sí güey de la que me dio y siempre se dedicó al tianguis tu jefa como a otras cosillas pero siento que sí fue el jale como que más le latió como que al principio ella lo cuenta que me lo ha contado que no le latía tanto güey que no se le hacía tan chido porque ese jale lo tuvo por mi jefe porque él sí es desde morro güey desde los ocho años güey el tianguis güey ese güey es bien chambeador mi jefe güey y pues ya cuando se juntaron como que le dijo mira por aquí está el business acá y mi mamá no le latía pero ya vio el bar y dijo ah no pues si está si está chido güey aquí puedo sacar adelante el cantón y ya se ya le latió y ya se quedó ahí güey hasta la fecha güey yo creo mi jefa o sea algún momento de tocar el tema de oye camista ya me va un poco más chido un día a menos que vayas al tianguis y yo te doy tu día y les late y le late ir a chambear y le late ir a jalar güey y qué venden en el tianguis cosméticos igual lo que vendía yo güey como cosméticos del pirata de pirata y original pero para qué engañamos a la banda del barato del barato llamémosle así y pues es a lo que se dedica ya todavía y más Más o menos a los rimels y todo esto de maquillaje, ¿cuánto se le gana, güey? Porque salen baratos, ¿no? Está como en 15 pesos, 20 bolas. Pues ahí, ahorita ya tengo como 4 años que no y esa madre va subiendo macizo, güey. Pero pues yo si era de ley, ganarle el doble. O así a mí algo me daban a 10 baritos, darle a 20, güey. Había veces que yo siento que era mejor que buen vendedor, güey. Como que era buen comprador, güey. Como que si agarraba ofertitas acá, cosas de 5 baros, güey, 10 baros, 15 baros. Que si las podría dar luego hasta 3 veces su precio, güey. Ya le sacabas ahí una lanita extra. ¿Y dónde te surtías? En el centro, ahí en el centro y en Tepito, güey. Hay una plaza acá como de chinos, güey, que se llama Peña y Peña. Ahí entre Tepito y el centro, güey. Y ahí es donde toda la banda de... Todo lo que ves vendiendo en el tianguis, güey, todos se surten ahí, güey. Ahí es donde llega toda la mercabara. Y pues ahí es donde nos surtimos la mayoría, güey. Oye, ¿y tu jefa rentaba, tenía casa propia? No, ahorita en el cantoncito ahí de mi jefa, pues el cantón que... El terreno de compraron mis jefes y mi jefa ya fue donde la que lo levantó. Y ahí es donde vivimos, güey. Hasta que ya me salí yo del chante, güey. Pero o sea, ahí en el barrio ya tiene ya su casa, güey. Ahí hay ni quien la saque, güey. Ahí está, está chido ahí en la Jalpita la Bella. O sea, saludos a Jalpita la Bella, por cierto, está viendo esto. Oye, y en el tianguis, ¿cómo es la vida del tianguista, güey? ¿Cómo es la vida? Porque muchas veces, o sea, están fijos, pero todos los días es un nuevo lugar, ¿no, güey? Ajá, para... Es dependiendo, güey. Si te das cuenta, los que cambian siempre son los... Como los puestos chiquitos, güey. El carnicero siempre tiene su lugar, güey. Pero vemos, banda, que aquí vamos a pedir lugar, que no tienes uno fijo. Y pues te tienes que esperar a ver quién falta, güey. Para que el delegado te reparta a las 9, 8 de la mañana el lugar. Y ya ahí te acomodes donde sobre, güey. Pues sí me tocó las menos, güey. Pero sí me tocó dos, tres veces donde no sobró nada, mi mae. Pues regreses a su casa y a la verga, güey. Y pues sí es culero porque si tú... El tianguis es un business bien bendito, güey. Que si tú sabes que sales de tu cantón, algo vas a sacar para comer, güey. Para regresarte, güey. Y hasta un chasquito extra, güey. Y pues sí está culero regresarte acá con las manos vacías y sin vender, güey. Y pues sí, me tocó como unas cinco veces en todo el tiempo que vendí, güey. Que no me tocaba el lugar, pero la gran mayoría sí, sí había... ¿Cuánto tiempo estuviste en el tianguis? Como unos 10 años, mi mae. ¿10 años? Sí, güey. ¿Y tu jefa te dijo, vas, te toca ya o cómo iniciaste? Pues primero empezaba como el chalán de mi jefe y de mi jefa. Pero a mí yo cuando llevo en la boca 7, güey, allá en Ermita de Izapalapa. Y el día que yo le dije a mi jefa, ¿sabes qué, jefa? A mí ya no me latí la escuela, ya me salió a la verga. Mañana mismo, cabrón, se me paga a las 8. Así al otro día, güey. Se me paga a las 8 de la mañana. Hasta me da el sentimiento, güey, de que pinche huevón que no me quise poner a estudiar. Sí, güey, me dice, a las 8 de la mañana usted se me para mañana y al tianguis, güey. Aquí yo, huevones, no voy a andar manteniendo. Si no quiero estudiar, vayas al otro día al tianguis y sí, me la cumplió, güey. Al otro día bien tempranito, cámara, papi, párese, vayas a chamear. Y pues como tenía el puesto mi jefe, güey, pues me fui a ayudarle a él, güey. Y ya de ahí como que ya me fui su chalán, luego chalán de mi jefa. Y ya de ahí ya puse mi puesto y ya me dediqué a mi business, güey. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo compraste el puesto? ¿Cómo te hiciste de tus cosas? ¿Juntaste una feria? Sí, güey, como que junté una feria y pues con merca ahí ya como que una que no le servía a mi jefa. Como pues échame esto para completar y acá. Y pues mi jefa me prestó una feria y otro que yo tenía ahorradito ahí que vendía de lo que me pagaban, güey. Y ya puse un puesto ahí como de un metrito que así se fue convirtiendo acá en dos metros, luego tres metros y ya. Hasta que tuve mi puesto chido, güey. Pero sí, como que pues empecé de poco y sí, como pues le eché huevos, güey. Y sí, me armé mi puestecita más o menos grande, güey. Oye, ¿y cómo fue este proceso? Porque algo que, Fernanda, sí he valorado y respeto mucho de tu parte, güey. Es que ha sido bien también con diferentes personalidades, güey, al mismo tiempo. O sea, fuiste del tianguis a Comedia y luego también, pero fuiste luchador profesional, güey. Sí, sí. Y entonces ha sido como una, o sea, el mismo en base a esta presentación. A huevo, Simón. Y que siempre ha salido adelante, güey. O sea, eso, ¿cómo quién te lo inculcó? ¿Crees que viene del barrio? ¿Crees que fueron tus jefes, güey? Pues yo digo que mis jefes, güey, pero pues tú sabes, mi maestro de esa, güey, también es un barrio acá. Pues es un barrio chido, güey. Y pues como que la gente del barrio es así, ¿no? Como que tiene esa esencia de estar echados pa'lante, güey. Y pues sí, güey, echarle ganas. Y pues a mí, yo como que sí perseguí, perseguí la mía, mi maestro. Yo estaba en el tianguis, pero yo ahí como que yo sabía que esa era temporal para hacerme luchador en ese tiempo, ¿no, güey? Como que decía, güey, estoy en el tianguis, pero yo sé que en algún momento ahorita ya lo voy a pegar en la lucha y me la voy a reventar y me voy a salir de aquí. ¿Y cómo llegaste a ese pensamiento de luchador, güey? Porque eso sí, desde morro me late la lucha libre, desde tres, cuatro, o sea, los primeros recuerdos de mi vida que tengo. Me gustó un poquito la lucha, güey. ¿Quién te llevó? Mis jefes, güey. Mis jefes estaban juntos y me llevaban acá las luchitas. Vi a la parca en vivo, güey, al cibernético, acá en sus jugos, güey. O sea, sí es algo, sí es un ambiente de un cabrón, tú has ido varias veces a las luchas. Nesa es una tierra de lucha libre, güey. Yo creo que es de los municipios que tiene más arenas de lucha libre, yo creo, en el mundo, mi madre. Ni en Japón ha de haber acá tantas arenas como en Nesa, güey. Y pues sí, es un ambiente que a mí me gusta un chingo, que se me hace bien bonito, que se me hace un arte, güey. Aparte de deporte, cabrón, se me hace un arte. Tomaste clases con alguien. Sí, güey. Tomé clases en el gimnasio del último guerrero ahí con un profe, el Skyde. Ahí, el buen Skyde, ese güey me instruyó. Y pues le metí y todo, güey, a la par de que iba al tianguis. Pero pues no la armé, o sea, la neta, no la armé. Y pues ya como que regresé al tianguis hasta que ya me aferré unos años después. Ya varios, güey, como cinco años después o cuando entré a la comedia. Y pues sí, ahí fue donde ya... O sea, ¿dejaste la escuela pensando en ser luchador? Sí, dejé la escuela pensando en ser luchador, güey. Y pues valí, güey, y regresé al tianguis. Y me volví a meter a otra prepa, güey. A la prepa aún en Xochimilco. Ok. Y de ahí me salió a la vera para intentar ser comediante. Pero, o sea, ahí sí pegó, mi madre. Ahí sí jaló el mismo, güey, ahí sí salió. Y pues ya de ahí me aferré, mi madre, y ya no lo voy a soltar, güey. Oye, siendo luchador, mucha gente, pues siempre viene ese estigma, ¿no? De que es una farsa. Sí, sí. ¿Qué pasó? Y sobre todo te lo digo a ti después de ver tu última lucha. Sí, Juan. No, que sinceramente, pues, hasta lo he hablado con Mr. Iguana. A huevo, ¿no? Pues de que te fuiste bien recio, ¿no? Y que... Se fueron, ¿no? Se fueron recios conmigo. Se fueron recios contigo, güey, ¿no? Algo que también tú no lo tenías como previsto y todo. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué tanto se sufre de ser un luchador, güey? Pues la banda que se dedica a eso, güey, sí la sufre de recio, güey. Porque es un deporte bien duro que se paga poco, güey. Se parten la madre mucho. Y encima de eso, la gente no se los recompensa. O sea, los mugrosean de que, ah, pinche de circo, pinches actuados, güey. Y no, la gente es un... Pues es un deporte que le llaman premeditar. Es un deporte que está escrito, güey. Que se sabe qué se va a hacer arriba del ring. Pero creo que eso para mí es lo que lo hace más difícil, güey. O sea, una pelada de UFC no es planeada, güey. Se da unos becasos, pero no se me hace nada artístico, güey. Se me hace... Nada, se suben como animales a partir de la madre. Y está bien, son unos atletas bien verdes. Y me pueden matar de una belleza, ¿no? Pero a mí estos güeyes hacen eso, güey. Y además lo hacen ver bonito, güey. Y tienen unos atuendos de superhéroes, güey. Y se involucran con el público, güey. Y se preocupan por agradarle a todos. Y tienen una música de entrada, güey. O sea, a mí se me hace un arte bien cabrón, güey. Como para que la banda todavía como que encima de eso diga... No, mames, pinche de deporte de... Pues chafa, ¿no, güey? Bien actuado, güey. Y es lo que te digo, es un deporte muy difícil. En el que no se gana bien. Y encima la mayoría de la gente no se lo reconoce. A mí se me hace bien triste ese pedo, güey. No sé si tú seas fan de la lucha, güey. O si te lata algo. Pero sí es algo como muy completo. Esto no es un espectáculo bien completo que vas a ver y te diviertes cuando le caes, güey. Oye, ¿quién fueron tus luchadores que eran tus superhéroes? Pues ha habido un chingo a lo largo del tiempo. Pero el perro aguayo, el hijo del perro aguayo, a mí se me hacían bien cabrones, güey. Yo de morro veía un chingo a la parca, al cibernético. Pues a todo el octagón, güey. Todos los que nos tocaban en la infancia. Y ahorita sí les sigo la pista como a toda la lucha, güey. Gringa, japonesa, mexicana. Y tengo a un chingo de ídolos, pero sí, yo todo el día, güey, me la paso viendo luchas, güey, hasta la fecha, güey. ¿Qué pasó? Porque mucha gente, después de tu última pelea, pues quedaba y me escribían. No mames. Te lo juro que me escribían y me decían, oye, ¿qué pasó con Lalo? O sea, es que no sube nada, no hay historias, no hay contenido, no hay publicaciones en Facebook. Y parece que está perdido, ¿no? Porque finalmente saliste en ambulancia. Sí, güey, pues sí, me dio una retroperdiza, ya pa' qué lo cuente, ya saben, güey, pa' qué me eximes, güey, ya saben. Sí, güey, me dio una pu***** el fresero. Y pues estuve un rato, pues recuperándome, güey, de la chinga. Y como que también te pega un poco en el orgullo de que andabas de verdadero y te das una chinga más grande de tu tamaño, güey. Y pues también te da la penita de salir y otra vez, ah, mira que estoy otra vez con mi cara de pendejo de nuevo, güey. Como que fueron varias cosas las que se juntaron, pero pues sí, la neta sí fue una pu*****. Hay mucha gente y digo, yo fui, échamelas. Échalas, jefa, uno, para seguir la plática. Solo le permitimos que nos interrumpa esta plática y se llega con unas micheladas, jefa. Eso es todo. Eso es todo, jefa, muchas gracias, padre. Gracias. Yo platicé con el Mr. Iguana, güey. ¿Tú te llevas chido con ese, Mike? Lo conocí grabando la serie de Vicks. Ah, huevo. Y Mr. Iguana, o sea, literal me dijo, fresero iba muy mal psicológicamente. Dice, fresero iba muy mal psicológicamente. Se le había juntado, tuvo un fallecimiento de alguien o algo había pasado en su vida uno o dos días antes. Sí, güey, dos días antes de la lucha, güey. Dos días antes. Pues falleció su jefecita, güey. Exactamente. Y pues, o sea, se veía yo que pues soy, lejos de que me haya dado mi p***, yo soy bien fan del fresero, güey. Es un gran luchador, un gran personaje, güey. Y pues yo veía, yo que sigo en sus redes, yo veía como pues era alguien muy apegado a su jefa, güey. Sí. Y dos días antes falleció, güey, y como que fue de pronto, güey. Y el güey como un p*** profesional, yo lo vi, o sea, llegamos a hablar, güey, ¿no? Como que puedo ir acá afuera del KF, que le llaman la lucha libre, ¿no? Como de car... Así. Sí. Si no quieres, no hay peso, o sea, te entendería completamente, güey. Y el güey, un p*** profesional, se plantó y me dio una b**** como... Yo p***, yo p*** todas esas, güey, yo p*** todas esas que traía, pero... Es que algo que... No mames, sí, es mucho profesional ese güey. Con Mr. Iguana lo que me dijo fue de, si ves bien la lucha, me dice, se desconectó, güey. O sea, me dice, se nota que se fue, o sea, él estaba en otro rollo y que no estaba midiendo que realmente que Lalo, pues, tuvo poco tiempo de preparación. Sí, que no es un luchador, güey. No es un luchador profesional, de que, o sea, como que se le fue todo y dice, ve, te lo juro, Iguana me decía, vele los ojos, güey. Sí, güey, no, sí. Ve la lucha, vele los ojos a Fresero y está... Sí, sí, güey. Sí, 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 pues, estaba en un momento de la que nadie quisiera pasar y que, pues, que es de lo más duro que me puede pasar en la vida, güey. Y ese güey fue a hacer su jale, güey. Y, pues, sí, o sea, sí bien lo dijo el Iguana, güey, pues... Ese era un güey que venía dolido, güey, y estaba viendo quién se la pagaba y, pues, yo me atravesé, güey, en el camino, güey. Pero son así, lo que puedo, de lo que le respeto, cabrón, a ese güey, pues, el profesionalismo, ¿no, güey? Que de un momento tan duro el güey se plantó y llegó a jalar y lo hizo bien. Y la verdad, te pregunto esto más bien con el hecho de que, pues, que la gente se dé cuenta de que realmente hubo, hiciste trabajo, o sea, realmente entrenaste, o sea, sí hubo una preparación, todo eso. No como debiera, porque la banda va a pagar próximamente alguna lucha mía, pues, esperemos que en este año, si no en el que viene. Y, pues, sí, me gustaría prepararme más porque, pues, como que me metí, me llené de muchos compromisos en esa época y no le brindé el tiempo que se necesitaba a esa lucha, güey. Y sí me gustaría hacerlo de mejor forma, pero aún así, güey, pues, no soy luchador, aunque me hubiera preparado más, pues, la madriz ahí estaba. Pero desde hace tu vida. Un poco, sí. Ya cuando vi el video dije, ah, no mames, sí. O sea, y es que se ve y se nota que realmente, o sea, tú estabas entregado, ¿no? Sí, sí. Ignacio, de mismos, los luchadores se arriesgan toda la vida. Sí, güey, es neta, se arriesgan la vida y dejan la vida en manos de tu rival, güey, en cada lucha, güey. Y eso está bien cabrón. Es un deporte que, además de que nada más ven lo que pasa ahí, pero es un deporte de mucho compañerismo, de mucha complicidad, güey, de mucho entrenamiento, mucha preparación, güey. Y eso es lo que la banda como que no ve detrás de ese deporte tan cabrón, güey. Y no lo digo por mí, o sea, no por la actuación que yo tuve, o sea, por los luchadores que se dedican a eso, güey, que entrenan, que hacen dieta, que se parten la madre, que arriesgan su vida, su familia, güey, por subir a dar un espectáculo a la banda, güey. Y de hecho, hay una estadística que dicen que el mayor número de muertes de luchadores es porque el otro compañero no hizo la técnica correcta. O lesiones, güey. O lesiones, o sea, que en realidad tiene que ser un trabajo en conjunto. Sí, güey. Por así decirlo, porque él tiene que saber qué también, qué voy a hacer. Es muy complejo todo lo que pasa dentro de él. Sí, güey, sí. Pues creo que es algo que ningún otro deporte tiene, güey. Que así como le estás haciendo daño al rival y queriéndote lucir tú, al mismo tiempo tienes que cuidarlo, güey, y hacerlo lucir también a él para que los dos se vean bien, güey. Porque si tu rival se ve pendejo, pues automáticamente a ti te hace ver pendejo o falso, si lo quieres llamar así, ¿no, güey? Sí es como algo de mucho compañerismo y de mucha complejidad que va más allá de lo que la gente ve, güey. Oye, y esa cuestión de venir del barrio, güey, de salir adelante, ¿tú cómo ves, güey? O sea, ¿cómo lo ves en la sociedad mexicana este hecho de que muchas veces como que vemos que nada más la gente, pues, que le va bien, que tiene buena situación económica, que inclusive a lo mejor su color de piel es distinto? Sí, sí. Ni siquiera distinto a México. O sea, es lo que la televisión nos muestra. Sí, güey, sí. Que por lo que se nos educó un chingo de tiempo, ¿no, güey? Pues sí, eso es más complicado, güey. Y tú me lo dijiste muy chido el día que fuiste a Luz de la Peda Fest, güey. Yo sé como lo que me costó hacer ese pedo y tú me abrazaste y me dijiste, güey, no mames, felicidades por esto que hiciste, güey. Entonces, es quitarle un poquito a todas esas grandes corporaciones, a toda la gente, casi todo, a todo lo que, a todo lo que, pues, sabes que son los dueños de todo, güey, los festivales. Llámale festivales, comedia, actuación, del arte que quieras, güey. Pues esa banda por muchos años y hasta la fecha sigue siendo dueño de todo. Y me dijiste, güey, felicidades porque es un poquito que gane acá de este lado, que como que lo sentiste como victoria y te lo agradecí chingo y lo valeré un chingo tus palabras, güey. Y sí es algo que, pues, sí es como un poco más complicado tú más de entender, güey, que, pues, por ser de Nesa, güey, por ser del barrio, pues, sí se te puso en modo leyenda, ser comediante, ser youtuber, güey, y no sé si te, al principio a ti te cerraban como las puertas en los lugares donde ibas a grabar, güey, no sé si te complicaba a ti, güey, cuando ibas a grabar. Sí, claro. Que te mandaban a la chingada, no, güey, tú no. Y, pues, si eso, pues, si eso sí nos toca y es una realidad, güey, que tal sigue pasando en México y creo que, como que el trabajo de, pues, no de nosotros, pero de la banda como nosotros, si lo quieren ver así, pues, sí ayuda un poco a que, ah, pues, ya vino aquí el listaparrasta, que es un güey Prieto, que vino a grabar aquí mis tacos. Pues, ya para otra que venga un güey igual Prietito con su celular y a grabar para su canal de YouTube, también le voy a dar chance, güey, porque ya sé que no son culeros ni gandallas y, al contrario, hasta me puede beneficiar a mí para mi negocio, ¿no, güey? Y eso creo que está chido y es algo que, pues, poco a poco se tiene que ir cambiando y no está en manos de nosotros, pero, pues, hay un granito que se ponga de nuestra parte, güey, para ayudar en eso esta chingón, güey. Yo siempre, como que decía, como el hecho de que a veces, como que nos muestran en los medios que siempre el del barrio siempre va a ser el mecánico, el raterito. Sí, sí, o el gandalla, ¿no? O el gandalla, ¿no? Como que eso es lo que en los medios está, ¿no? Y que yo cuando estaba, pues, en la escuela... Pero mira, padre, en VIX, padre, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál, cuál, Víctor? Mira, aquí en VIX, dando catre, a mi padrino, a poco, ¿no? A huevo, güey, Mike. Y yo siempre pensaba como de, pues, a lo mejor ese es mi rol, ¿no? O sea, esa es mi aspiración, eso es lo que yo veo en los medios de comunicación que yo tengo que hacer, ¿no? Sí, sí, lo que me toca, ¿no? Sí, güey. Lo que me toca y que muchas veces yo mismo he dicho, y te lo he dicho a ti, te lo he dicho a Yulay, y se lo he dicho a chingo de razas que respeto un chingo porque... El cojito, güey. El cojito. El cojito, güey, que sabes que viene acá de abajo y que, pues, ahorita le está reventando recio, güey. Como que sabemos nosotros que hay que darle dos veces más para poderle, a lo mejor, no estar ni a ese nivel, pero ahí vamos, ¿sabes? Como que nos tocó la difícil. Sí, sí. Pero que le vamos a echar un montón de ganas para estar en ese nivel, ¿no? Sí, sí. Y ahorita, pues, ya, afortunadamente, como que va un poco cambiando, güey. Y, pues, ya no está quizá tan difícil, pero porque, pues, igual y nosotros, pero banda con estas características ha ido forjando como ese camino, como, no sé, un Carlos Vallarta, es como lo que se me viene a la mente, ¿no? Hasta un güey ver tu morro, ¿no? Que era un güey que, pues, tú lo ves y no es como el güey convencional que está en la televisión o en los medios digitales, ¿no, güey? Como que ya eso se va... Como que la banda cada vez se va familiarizando más con... Ah, güey, pues, este güey se parece más a la banda con la que yo estoy en el barrio, con la que yo convivo. ¿Por qué no lo vemos? ¿O por qué no nos cae bien o lo vemos raro, no? Yo también puedo tener esa posibilidad. Sí, güey, a huevo, güey. Oye, y después de ahí, la comedia. Así es. Lo que decíamos hace ratito que el tianguis muchas veces te va forjando en doble sentido, en la carrilla, en los chistes. Ahorita lo vimos, ¿no? Cuánta banda cabula vendiéndonos, la aplicó, vendiéndonos con todos, tres cabulas y buenas, güey, cabulas buenas, ¿no? Y después de estar 10 años por tu cuenta, pero toda tu vida de alguna u otra forma conectada con el tianguis, como que te va también forjando este sentido del humor. Pues sí, güey, sí, porque vas agarrando pocas... Yo siento que como que todos somos un collage de como que todo lo que vamos viviendo y las personas que vamos conociendo, ¿no, güey? Y pues el tianguis sí es, yo podría decir, un 50% de mi comedia. O sea, la cabula del tianguis, yo digo un chingo de doble sentido, güey. Observaciones que tengo son muy de ahí, güey, muy del barrio, de lo cotidiano, güey, del transporte público, de... Perdón, güey, como de... Sí, de la vida del barrio, güey. Y pues el tianguis te forja completamente, güey. Desde el sentido del humor, güey, que de ahí te tienes que defender desde un albur, güey. O sea, no te pueden ser de chavo un señor siempre diciéndote lo mismo y escuchando que todos se cagan de risa. No, en algún momento tienes que ver cómo responderle y defenderte de esa forma, ¿no, güey? Como que siento que eso te forja bien, bien chido y pues te va... Al menos a mí, güey, como que me fue afinando mi comedia como de, ah, yo voy para acá. Yo voy para ese lado. Yo no quiero como... Pues yo no tengo estas observaciones de aviones que tienen estos güeyes. Yo no tengo estas observaciones de restaurantes que tienen estos güeyes, pero tengo esto y también hay un chingo de banda que vive esto y que le puede latir, ¿no? Y pues sí, siento que es una parte crucial, güey, de mi comedia, güey. ¿Quién te llamó la atención? ¿Quién fue tu primer comediante que viste? ¿Cómo te llamó la atención? El bicho de Tío Robert, güey. Fue uno de los primeros que vi, güey. Fue el primero que vi en el escenario y el primero que vi en un show en vivo. Y de ahí, pues, yo me rifaba toda esa camada de ¿Están parados, güey? Con Adal Ramones. Todos, todos me los rifé, güey. Todos, todos me los rifé. Todos, ¿no? Que eran como cosas que yo escuchaba, pero ya dichas a mi manera, ¿no? Pero, pero como que ya tenía esa idea como de ser el cagadillo, güey. Y con, viviendo, estando, güey, como que me fui afinando de ¡Ah, no mames, güey! Como que este güey tiene su estilo y estas cosas. Este güey tiene este estilo y hace otras cosas. Este güey, el Richo Farrell es güero, güey. Y tiene otras observaciones que yo no vivo, pero está bien cagado el güey. O sea, como que fui viendo más o menos todo el desmadre y ya cuando entré, pues ya como que fui agarrando mi camino y creo que, pues sí, la comedia morena que ustedes van en la tele fue como lo que me fue guiando hacia allá, güey. Oye, y después de esto, ahora tienes un festival de música, stand-up, ¿no? Grabaste tus propios especiales porque también creo que vino de esa parte de barrio que es el hecho de si no me lo dan, yo lo hago. Sí, a huevo, sí, güey. Sí, sí. Que te entiendo completamente esta... ¡Ándele! ¡Ah, jefa! Mira los chetitos. ¡No, hombre, jefa! Eso es todo, ¿no? Hasta parece... Esa cuestión de... te decía que si no me lo dan, yo lo hago, ¿no? Como que ya no me voy a esperar a que me den esa gran oportunidad, ¿no? Porque lo mismo pasa en el puesto de Tiangui, ¿sabes? Es un poquito de voy a estar aquí a las 10 y no me pongo. Sí, a huevo, sí, sí. O sea, no voy a esperar... Yo vendo, yo vendo, a ver qué chingado. Exactamente, ¿no? Y si no, no me pongo mi puesto completo, lo pongo en el suelo. A huevo. Si eso pasaba, güey, cuando no alcanzabas el lugar acá, los metros que necesitabas. Bueno, si hay un metro... Ajá, chinga eso más. Ahora me tengo que poner, güey, ¿no? Como me adapto, como sea, y saco lo que pueda, lo que más se me venda y ahí la armo, güey. Que justo esa es una gran mentalidad de barrio, el hecho de salir adelante, ¿no? Como sea, me adapto, porque yo tengo que llegar a mi casa con Feria para darle comer a mis hijos, ¿no? Tengo que gastar en esto, entonces... O a los hijos de otra señora con la que andes, ¿no? Dependiendo el caso, ¿no? Dependiendo de cómo está la situación, ¿no? Pero siempre vas por eso, ¿no? A buscar la papa, a buscar... a corretar la chuleta. Sí, sí, güey. Gracias, hermano. Muchas gracias. Cuando te veo en todas las cosas que haces, a veces me reflejo mucho en lo está haciendo... Como que sí pasa, ¿no, güey? Como que a este güey yo siento como por dónde va, ya me imagino por qué hizo... Lo comprendo. Sí, sí, a huevo, güey. Comprendo y comprendo mucho de todo lo que haces, ¿no? Sí, a huevo, mi amigo. Esos especiales de comedia que ya han subido tres. He subido dos. Dos. Y uno, o sea, como que grabaciones de stand-up, pero especial de comida así, especial, especial, de una hora, uno, y otro como de media hora. Me partieron la mandarina. Ese mero, ese mero. Pero sí, los dos producidos por nosotros y el primero, pues sí, fue algo que yo intenté hacer como como asociarme con la banda que estaba ahí. Ya sabes, Casa Cove, me di, güey. Estuve un rato con la Wifama ahí donde estaba el Richie, güey. Como que yo sentía que esto lo tengo que hacer yo, güey. O sea, yo solo, güey. Sí, son bandas que me pueden apoyar en muchas cosas, pero esto tengo que hacerlo yo y como quiera y a mi forma y... Porque a lo mejor no van a querer en Halpa. Sí, güey, pues obviamente, ¿no? Porque no van a tener el amor que yo le tengo a este mar. Sí, sí, pues antes de eso te dan otras opciones, te dan 10 opciones más, ¿no? Pero yo solo sabía la que quería y pues sí fue un show como más complicado de lo normal, güey. Y que hasta se le ganó menos, güey. Pero pues ya cuando lo vi dije, no mames, güey, valió la pena este pedo, güey. Hacer un show ahí en el barrio donde yo me ponía a pistear en esa misma banqueta que yo esté grabando mi especial de stand-up, no mames, güey. ¿Dónde firmo? Eso es lo que quiero, güey, la neta, güey. Oye, y además también esta cuestión que me identifico mucho contigo como, pues, ¿qué representa la mamá en el barrio, güey? Pues sí es como, sí es lo más sagrado, ¿no, mi amai? Ahí sabes que a la jefa se le respeta y yo creo por eso la banda como que de barrio como que respeta un chingo a la virgencita de Guadalupe, ¿no? Como que es una mamá, como que es la mamá que está ahí cuidando a todos en la cuadra, ¿no, güey? Y por eso como que la respetan hasta ahí, ¿te das cuenta, güey? Ahí en el barrio, güey, las capitas de la virgencita en todos lados pueden tirar basura y se puede estar mirando y puede estar pisteando. Ahí, güey. La capita de la virgen, mi amai, se respeta, güey. Hasta ni el perro se echa una cagada enfrente de la capita de la virgen, güey. Todo la respeta de mi amai, ching. Como que es algo que tenemos santificado y, pues, ¿qué más santificar que tu jefa, que la jefecita creo que es lo más verga y sí como que es algo de mucho respeto, güey, de mucho amor y como que no nada más de uno a todos, ¿no? Como que, ah, güey, la jefa y acá, ya, ya. Y le hablan de usted en el barrio a la jefa, ¿no? Y todo el pedido y eso se me hace, se me hace la neta muy, muy chido, güey. Oye, ¿y no has visto también tú que muchas veces le crean prejuicios al barrio que son completamente distintos? Por ejemplo, eso que decías, el respeto, el siempre, el ser educado con los papás, güey. Sí, güey. Como el, oye, pórtate chido. O sea, como que sí son valores que se nos dan en el barrio. Sí, güey. Pero que los medios dicen, no, no, jamás en el barrio van a tener valores. Sí, es cierto, güey. Son rateros. Y uno que es del barrio dice, así no es, así no es el pedo. Sí, así no es así. Y hasta te das cuenta cómo banda fresa le hablan a sus jefes y te quedas así de, ah, cabrón, no, mames, tampoco si le hablas a tu papá o a tu mamá. Si te dan todo y trances y andas en escuela y apaga, mijo, ¿por qué acá hablas bien, ¿no? Y pues en el barrio uno se cuadra, ¿no? Con el jefe, la jefa uno se cuadra, hasta con la jefa de alguien más. Me estás cotorreando, güey, está echando cagama y llega la mamá de alguien más por alguien y nadie se mete, nadie le dice, cámara, pinche ruca, clávese. No, güey, ya llegó su jefa, güey, que se lo lleva cachetadones, ¿no, güey? Pero muchas veces nos venden algo que realmente no es, ¿no? Sí, güey, sí, la neta sí, güey. Y de pronto yo, por ejemplo, yo nunca cuando fumaba, mis papás nunca me veían fumar, güey. O sea, era casi pecado que nunca pudieran vernos fumar, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces yo lo veía que en los medios, en la tele o en películas, así, siempre pintaban todo lo contrario. Porque te voy a decir una cosa, puleros hay en todos los extractos. Sí, a huevo. Sí, sí. Rateros hay en todos los extractos. Es más, en los extractos más arriba y roban más. Sí, güey, y te chingan más, güey. Sí, sí. Y te chingan más. Sí, sí, güey. Y yo creo que, ¿cómo crees tú que sean los valores de barrio? Pues creo que es algo bien, como que sí es muy con mano dura, güey, pero también pues estás en otras circunstancias en donde pues la banda sí se puede salir, está más expuesta a salirse del guacal, ¿no, güey? O sea, como, pues sí, hay banda que igual y pues no tiene una situación chida o no tiene ni siquiera un cantón a gusto, güey, o la mamá tiene un chingo de chavos, güey, no le da la misma atención que le debiera y pues precisamente como que eso es de lo que más se habla, ¿no? Como que la banda de la banda que viven piedrosos y que los rateros y que los ñeros y acá, pero pues siento que son los menos, güey, y que pues, o sea, no es banda como que nada, ¿cómo me explico, güey? Como que sí, o sea, no es por justificar, pero muchas veces, güey, sí la circunstancia los hace que reponen así o que llegue a eso la banda, ¿no, güey? Y porque yo he tenido un chingo de banda que había bien, pues, que se ha ido a la mierda por el vicio, pero en sí no es gente mala, o sea, nada, es banda que le tocó, no sé, no tuvo el apoyo suficiente, güey, no escuchó las palabras correctas en el momento correcto, no sé, pero pues sí se va a la mierda por el vicio, güey, por una morra, güey, o sea, como que son más de tirarse, pues sí, cuando sufren algo como que lo sufren en serio, no sé cómo decirlo, güey. Y que tal vez también el mismo sistema hace que nunca salgas del barrio, ¿no, güey? Como que está hecho, está hecho para que nunca, o sea, si te vas a ir de tu cantón, pero aquí. Sí, sí, o le pincas arriba acá, o sí, a huevo. Pero muchas veces el mismo sistema está hecho para que nunca salgas de ese mismo ecosistema. Sí, güey, sí, sí, y está difícil, la verdad, pues, pues, sí está perro, la verdad, salir del barrio, ¿no, güey? Sí es como que igual vas a dar mamón, pero pues somos como una pequeña excepción a la regla, güey, de que pues toda la banda que yo conozco del barrio ahí sigue, güey, y ahí va a seguir. Y muchos bien, o sea, muchos están mejor que antes, otros desgraciadamente más mal, güey, pero sí es muy, muy perro, güey, salir y ver más allá, güey, de lo que tienes ahí, porque hasta antes de yo hacer stand-up, güey, yo no conocía más allá como del barrio, güey, yo nunca había ido a la Condesa, si no es por un open mic, yo nunca había ido a la Condesa, güey, nunca había ido a la Roma, güey, como que sí te enfrascas mucho en lo que vives y ya, aquí está mi jale, güey, aquí está mi vida, aquí está mi familia, ya de aquí, aquí estoy bien, güey. ¿Cómo ves tú este, pues lo lograste, güey? Pues... ¿Y qué cabrón, güey? Y justo como dices, rompiste ese prejuicio, ese paradigma, ese tal vez, a lo mejor hasta tu destino, güey, Sí, Simón, sí. A través de tus decisiones y tú cómo te sientes después de haber llegado a algo que mucha gente desea, que poca gente conoce, y que mucha gente hoy por hoy a lo mejor hasta te envidia. Pues bien agradecido, güey, es algo que como que siempre uno, no sé si te pasaba a ti de morro o adolescente, como que algo te veas en la chompa que te decía, yo voy a hacer algo, voy a sacar algo chido, ¿no, güey? Y yo como que siempre tuve ese pedo, pero ahorita no creo que sea otra palabra más que agradecimiento, estoy bien agradecido con la vida que tengo, estoy bien agradecido, güey, le voy a echar los huevos para extenderlo lo más que se pueda a este pedo, y aprovechar y disfrutar. Creo que es la única palabra que se me ocurre, estoy agradecido, güey, con la vida que me tocó, que me forjé, o la suerte, el destino, lo que quieras. Agradecido nada más, agradecido de que estoy en una posición que yo sé que es muy, en este punto ya, pues privilegiada, o sea, que la banda te tope y te pide una foto, que no te dejen caminar en un tianguis porque te quieren acercarse a uno, o sea, es algo que cualquier persona que le digas el 90% te va a decir, yo quiero eso, ¿dónde firmo? Está muy chido, tiene sus cosas de pronto como medio raras, pero no mames, estoy bien soñado, o sea, como que quiero prolongar este sueño lo más que se pueda, ¿no, mi man? Y la gente la estoy pasando muy, muy, oye, y alguien de barrio que te esté escuchando esto, ¿qué le podrías decir? Como que es, ¿qué palabras crees que necesite esa persona que tal vez piensa y le dice, yo la voy a armar, o sea, quiero salir adelante, tal vez no como comediante, no como youtuber, no como redes sociales, ¿sabes? Porque alguien dice, yo quiero ser el mejor arquitecto, no quiero hacer mi cantón, quiero hacer una carretera, como que cada quien tiene su propio sueño, el mejor futbolista, el mejor tal, ¿no? El mejor, y que muchas veces en el barrio te dicen, eso no se va a poder ser. Sí, muchas veces te lo dicen, ¿no, mi man? ¿Tú qué crees que sean las palabras que tú o alguien de barrio necesite para salir adelante? Pues creo que como las palabras que yo les pueda decir, les desearía lo mejor, pero como lo que yo pueda decir vale un poco verga porque pues esas palabras las tenés aquí, o sea, igual no sé si una cliché, güey, es algo muy dicho, pero pues lo que traigas aquí, hazle caso lo más que puedas, güey, hasta donde tope, hazle caso a las ideas que traigas aquí y pues si no te funciona, busca la forma, güey, e inténtalo las veces que puedas, las veces, e inténtalo todas las veces, güey, igual te mueres antes de que suceda, güey, pero te moriste intentando lo que te iba a hacer feliz, güey, y ya pues creo que eso es una ganancia, ¿no? Siempre andar persiguiendo ese sueño que tienes, güey, y pues creo que es como el mejor consejo, güey, que les voy a dar, persigan acá lo que traen en la chompa, güey, si se logra o no, pues ustedes ya disfrutaron un chingo el proceso de perseguir esa idea que traía, ¿no? Yo lo represento, lo pongo con que yo quise ser luchador, güey, o sea, el chiro hasta la fecha no lo he logrado, güey, pero es algo que he perseguido y el perseguirlo me ha hecho bien feliz, güey, o sea, me ha hecho conocer luchadores, güey, pisar algunas arenas, subirme a un ring y pues ya si lo logro, si soy un buen luchador, ya se lo de menos yo, ya me divertí un chingo haciéndolo, güey, y persiguiendo ese sueño y está bien verga, güey, persíganlo nada más, háganle casa acá y si no sale, y que se puede, ¿no? Sí, güey, y si no sale, pues síganle intentando, güey, hasta que quieran y ya si de un momento se hartan y quieren buscar otro sueño o cambiarse de jale o hacer una familia o cambiarse de casa, pues háganlo, pero si en ustedes queda algo de la idea de perseguir ese sueño, güey, dense grasa y háganlo, güey. Yo siempre he creído que es mejor decir, chale, no lo logré porque lo intenté un chingo y no lo logré, no lo logré y nunca lo intenté. Sí, pude haber hecho esto, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué, mi madre? Padre, gracias, y como lo dije al principio, quizás para tu vida nunca lo has vivido, pero los que somos de barrio sabemos todo lo que nos costó para llegar a donde estamos. Yo soy Lalo Villar, nos vemos en otro video.